Datos a Sor Filotea presenta ¿Sabías que Sor Juan escribió su primera obra literaria entre los 6 y 8 años de edad? Su obra fue una loa dedicada a la festividad católica Corpus Christi y la llamó Loa al Santísimo Sacramento. Además, la escribió Nahuatl y en español. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sherely Quintín y bienvenidos a un nuevo episodio de Entérate Claustro aquí en el Claustro TV. Así que quédense a conocer los eventos de esta semana. Continúa el ciclo de Cine de la Diversidad Sexual y la próxima función es el documental Quebranto de Roberto Fiesco. La cita es este martes 21 de agosto a las 18 horas en la sala de Cine de la Universidad y la entrada es libre. La Coordinación de Extensión Universitaria te ofrece el curso Marketing Digital donde aprenderás las herramientas necesarias para crear y cultivar clientes potenciales en medios digitales. Este curso dará inicio el próximo 22 de septiembre y será impartido por Armando Andrade. Para más información sobre horarios, inscripciones y costos, comunícate al 5130-3300. Gastronomía para Todos tiene para ti la clase única en Chile, cenogada, impartida por la chef María Andrea Ángeles Macedo. La cita es el próximo 21 de agosto de 17 a 20 horas hora. Inscríbete al 5130-3300. Pasando a las recomendaciones externas, no te pierdas la exposición África Americanos donde se presentan más de 40 fotografías, videos e instalaciones de diversos autores que muestran la presencia de la cultura africana en toda América Latina. Visita en el Centro de la Imagen de miércoles a domingo de 12 a 19 horas. Además, la entrada es libre. Este 26 de agosto asiste a la próxima función del Ballet Folclórico de México, Damali Hernández. La cita es en el Palacio de Bellas Artes a las 9.30 horas y 20.30 horas. Combra tus boletos directamente en taquilla. Para finalizar, la obra de teatro de esta semana es El funesto destino de Carl Klotz, de Lucas Leinder. Dirigido por Damian Cervantes con la participación artística de David Evia, Naila Norbit, Inés Peláez y más. Las funciones son los viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque. Combra tus boletos directamente en taquilla. Y esto fue todo por hoy en Entérate Claustro aquí en el Claustro TV. Además recuerda que también nos puedes sintonizar todos los días a las 8, 12 y 21 horas en RadioC.mx. Yo soy Sharely Quintín y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!